Se sale con la suya ¡Dani, Dani, Dani! Fuera de juego Uy, la oportunidad era de las que no se podía desaprovechar ¡Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria! Ha cortado una oportunidad excelente, Manolo ¡Guaten! Este jugador tiene un físico privilegiado Que le permite aparecer en muchas acciones A lo largo del encuentro ¡Tai Wu! Aquilani Ibrahimovic Esto va a acabar en gol El portero rechaza el balón, sigue en juego Tiene mucho espacio Puede llevar peligro ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Un gol de los que quitan al hipo! La ventaja empieza a ser clara, 2 a 0 Balón para Pato ¡Nesta! Ibrahimovic